Nos planteó varias de las medidas que está tomando, su impresión de cómo va, cómo es el resultado hasta acá de lo que va pasando fundamentalmente con la economía y nos dio la oportunidad también para que cada uno de los gobernadores podamos plantear la situación de cada una de las provincias, las cuestiones que vemos que hay que considerar y tratar y que tienen relación con las medidas que ya se tomaron y con las eventuales medidas que pueda tomar el gobierno nacional. Todas las provincias planteamos lo mismo, la necesidad de la recomposición de la masa comparticipable, que se alteró y que se va a disminuir en función de la modificación de la última modificación del impuesto a la ganancia que se hizo. Así que bueno, todo lo planteamos, creo que el presidente entiende la situación y bueno, estamos buscando alternativas para corregirla. Entendemos que es como muy urgente la definición respecto de las transferencias para saber en cada una de las gobernaciones qué decisiones vamos a tomar. Particularmente se ha planteado el tema transporte, se ha planteado el tema del incentivo docente, se ha planteado el tema de la obra pública, donde ahí sí hay una definición clara del presidente indicando que en aquellas obras que tienen financiamiento internacional y que no se ha caído ese financiamiento, obviamente se van a poder seguir desarrollando. En cuanto a este tema de la quita de subsidios, todavía tampoco tienen certezas de los plazos, las fechas, están en la expectativa de definiciones puntuales. No, bueno, sí, todavía no hay una definición puntual de cada una de ellas, o si las hay, el presidente no la transmitió en ese momento. Así que sobre ese particular le pedimos que lo antes posible, apenas tengan ya la decisión, se haga conocer a las provincias, todas las provincias han planteado la cuestión de las retenciones con la implicancia que tiene para la economía regional, y acá el presidente nos planteó que se trata de situación que va a ser momentánea, que en cuanto tiene como objetivo fundamental llegar al déficit cero, así que una vez que establecido eso, llegado al déficit cero, la idea es comenzar a ir disminuyendo estas retenciones que en este momento han ido en sentido contrario, ¿no es cierto?, se vienen incrementando. ¿Pudo conversar con sus pares del Norte Grande? ¿Van a seguir trabajando como un gran bloque en conjunto para defender intereses en común? Sí, sí, vamos a seguir trabajando, hablé con ellos y también hablamos con, hablé con los gobernadores de Salta y Catamarca para seguir trabajando en la mesa del litio, así que eso va a continuar, y luego el Norte Grande también.